Música Os presentamos las 7 maravillas antiguas del mundo. Primero, la gran pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C., fue construida para el faraón Keops. Ubicada en Giza, Egipto, se trata de la más antigua, la más grande y la más duradera. Música Segundo, los jardines colgantes de Babilonia. Construidos en 605 a.C. y menos 562 a.C. Ubicados en la ciudad de Babilonia, la actual Irak. Perduraron hasta no más allá del 126 a.C., cuando la ciudad fue destruida definitivamente por los persas. Es la maravilla que más dudas plantea sobre su existencia. Tercero, el templo de Artemisa. En Éfeso, la actual Turquía, comenzado a levantar por el rey Creso. Levantado hacia 550 a.C. y destruido por un incendio intencionado en 356 a.C. Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, culminada tras su muerte en el año 323 a.C. Cuarto, la estatua de Zeus en Olimpia. Esculpida hacia 430 a.C. por Fidias. Ubicada en el interior del templo dedicado al propio Zeus en la ciudad anfitriona de los famosos Juegos. Quinto, el mausoleo de Alicarnaso. Empezado por el sátrapa Mausolo y continuado por su mujer Artemisa hacia 353 a.C. en la ciudad de Alicarnaso, actual Turquía. Se supone que sobresalía sobre los demás edificios por altura y por el color blanco de los materiales utilizados. Su nombre se convirtió en sinónimo de gran monumento funerario. Sexto, el Coloso de Rodas. Forjado entre 294 a.C. y 282 a.C. por Cares de Lindos y ubicado en el puerto de la ciudad de Rodas, en la isla homónima Grecia, tras derrotar los Rodios a Demetrio Poliorcetes. Forjado entre 285 a.C. y 247 a.C. en la isla de Faros, a la entrada de Alejandría. Alejandría, en Egipto, para guiar a los navíos que se dirigían a los dos puertos con que contaba la ciudad. Al igual que la tumba de Mausolo, la torre de Faros hizo lo propio con los edificios construidos para ayudar a la navegación por medio de luces fijas en un sitio elevado. Y ahora os presentamos las siete maravillas del mundo moderno. Primero, Chi-Zhen y Tza. La zona arqueológica Chi-Zhen y Tza en México es famosa mundialmente por el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal conocido como el castillo. En este, el Sol, conforme asciende sobre el horizonte, va iluminando la alfarda poniente del basamento, creando triángulos de luz y sombra que parecen descender hasta la cabeza de serpiente en el desplante de la alfarda. Este evento, logrado a partir de la correcta orientación e inclinación de los planos del basamento, manifiesta el gran nivel de conocimiento astronómico y arquitectónico que los mayas poseían y que ha dado lugar a ser una de las culturas y religiones más estudiadas en torno a estos temas, además de la organización político-territorial y la explotación de recursos. Segundo, el Coliseo de Roma, en Italia. El Coliseo romano atrae cada año a más de 5 millones de viajeros de todo el mundo, dispuestos a descubrir un monumento que esconde entre sus piedras mil y un secretos. Tras su inauguración en el año 80 d.C., el anfiteatro Flavio se erigió como el más grande del imperio y en el buque insignia de la ingeniería romana de la época. Dos mil años después, sus dimensiones y los restos de su complejo entramado de túneles subterráneos, rampas y ascensores continúan sorprendiendo al mundo entero. Terremotos, siglos de abandono y pillaje han destruido gran parte de la estructura, pero no han conseguido despojarla de su majestuosidad. A pesar de que su estado de conservación no es precisamente excelente, sus restos nos permiten soñar e imaginar cómo debió ser en su máximo esplendor. Tercero, el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado, de Río de Janeiro, en Brasil. Es una enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La estatua tiene una altura de 30,1 metros sobre un pedestal de 8 metros. Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de construcción. Está considerada la estatua Art Deco más grande del mundo. El Cristo del Corcovado es uno de los atractivos turísticos más importantes de Brasil y para los creyentes un lugar de peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración en 2011, se celebró una exposición que repasa la historia del monumento y sobre todo cómo esta estatua se ha convertido en punto de referencia para los brasileños e inspiración para sus artistas. Cuarto, la longitud oficial de la Gran Muralla de China es de 21.196,18 kilómetros. La mayoría de las reliquias actuales son la Gran Muralla de la Dinastía Ming, de longitud 8.851 kilómetros. Tiene más de 2.300 años de antigüedad. La Gran Muralla Ming cruza nueve provincias y municipios Liaoning, Hebei, Tianjin, Beijing, Mongolia Interior, Shanxi, Shaanxi, Ningxia y Gansu. Badaling es la sección más visitada. Unos 63 millones de visitantes. En la primera semana de mayo y octubre, el flujo de visitantes puede ser de hasta 70.000 por día. La altura promedia de la Gran Muralla en Badaling y el paso de Yuoyong es de 7,88 metros y el lugar más alto es de 14 metros de alto. Casi un tercio de la muralla han desaparecido sin dejar rastro. 5. Machu Picchu En lo alto de la montaña, grandes e impresionantes bloques de piedra unidos entre sí sin amalgama alguna, conforman uno de los centros religiosos, políticos y culturales más importantes del Imperio Incaico, el Machu Picchu. Descubierta en 1911 por Irán Bingham, la ciudad inca está dividida en dos grandes sectores, el agrícola, con una vasta red de andenes o terrazas artificiales, y el urbano, con bellas construcciones como el Templo del Sol. Sus andenes de un verde intenso y la imponente cordillera que la rodean conforman un hermoso paisaje que supera cualquier expectativa. Machu Picchu es hoy patrimonio de la humanidad y orgullo de Perú. 6. El nombre de Petra proviene del griego. Es una enorme ciudad excavada por un completo en las rocas por los nabateos. Es una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la convirtió en una importante ciudad de paso de las rutas de la seda. Petra era totalmente desconocida para el mundo occidental y así permaneció durante casi 300 años, hasta que en 1812 un explorador suizo convenció a su guía para que le llevara al lugar en el que se decía que estaba la ciudad perdida. Realizando notas y bocetos en secreto, escribió que era posible que las ruinas de Badi Musa fueran las de la antigua Petra. Es un importante enclave arqueológico. Está en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. El cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. El Taj Mahal está ubicado en las cercanías de la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, en India, y fue construido en el siglo XVII. Increíble proeza arquitectónica, su inmortal belleza se nutre del antiguo amor entre un emperador y su esposa. Lloraba un alma enamorada, lágrimas, dolor, pena, llanto, un corazón entona su triste canto. Una mano, cansada, tras su ventana cerrada, allí, desde su palacio, desde su ventana, admira aquella lágrima blanca, poesía hecha arte, arte que la presión arranca. Para ti, mi amada, mi esposa, mi alma hermana. Y es que el Taj Mahal es eso, poesía hecha arte, un canto al amor y una obra sublime que sólo un alma enamorada sería capaz de ofrecer al mundo. ¡Suscríbete al canal!